¿Qué pasa con los hermanos de la familia? Que realizó este macabro crimen. Desde la primera manifestación que hicimos hace ya varios meses a hoy, han cambiado muchas cosas en la vida del asesino. Ahora mismo está refugiado, se pasa los días bebiendo y no sale de su casa pensando que en cualquier momento lo van a detener. En este tiempo me he dado cuenta de que uno debe luchar por lo que quiere y plantarle cara a la vida, como bien me ha enseñado mi familia, sobre todo mi hermano y mi abuela. Hoy estamos aquí no solo porque hace 11 años, sino porque tenemos que estar apoyando a esta familia y tenemos que estar exigiendo a la justicia, una vez más, que busque, que analice, todas aquellas pruebas que considere oportunas, pero que por favor encuentre ya al asesino. La angustia de esta familia no puede seguir. En abril, la jueza, después de mucho insistir en los medios de comunicación por nuestra parte, toma la decisión de reabrir el caso y ordena que se repitan estas pruebas de ADN. Han pasado 8 meses. Yo sé que esto no es Estados Unidos, pero 8 meses unidos a 10 años me parece un tiempo bastante razonable para que unas pruebas de ADN que se pueden hacer en dos semanas estén listas. En agosto tuvimos una reunión con el subdelegado del gobierno y los mandos de la Guardia Civil, quienes nos aseguraron verbalmente, tanto a mí como a la madre de Urbana como a su hijo mayor, que al día siguiente sabrían cuándo podrían estar las pruebas de ADN listas y que nos lo iban a comunicar. Pero aquí, ni el subdelegado del gobierno, ni la Guardia Civil, ni hemos visto en ningún momento a la Fiscalía de Violencia de Género personándose en este tema y tomando cartas en el asunto. Nadie en la administración está cumpliendo su obligación. Si en el periodo, y lo anuncio aquí, de 30 días, el subdelegado del gobierno y cualquiera de las administraciones que están implicadas no toman cartas en el asunto y nos dicen qué va a pasar con las pruebas de ADN, cuándo van a estar y si es que las han perdido o es que van a tardar mucho o poco o lo que sea algo, si no nos dicen nada, nos vamos a plantear seriamente que una de las próximas concentraciones la vamos a hacer en el barrio donde vive el asesino. Guardar tres minutos de silencio en la memoria de doña Urbana. ¿Qué falta más es mi insistencia, madre mía? Hoy que tus pasos quiero seguir, hoy que necesito tu compañía, ya no estás aquí. Busco tu mano y te has ido a descansar de los sufrimientos de esta vida, vigilando desde allá a tus hijos con alegría. Hoy que necesito tus sabios consejos, ya no estás conmigo, te extraño. Ahora esos consejos los busco en todos lados. Veme desde el cielo, mamá, ya que no te podré ver jamás. Y a veces dame fuerzas para seguir siempre hasta el final. ¿Qué falta más es mi insistencia, madre mía? Porque ahora ya no puedo ver a esa madre que tenía esa valentía, coraje y mucho amor a sus hijos. Hoy llora mi corazón y mi alma. Hoy me siento más solo que nunca. Aunque no estás a mi lado, saberte viva me daba fuerzas para seguir luchando en la vida. Mamá, vivirás en mis recuerdos, la madre de mi hermano, la madre que me dio el ejemplo de lucha, entrega, fuerza y amor en la vida. Un día como hoy, me despedí para siempre. Pero guarda la esperanza de algún día volver a verte y abrazarte y decirte lo mucho que te quiero, mamá. Y esperemos poder acompañarles en todo momento y sobre todo cuando todo esto se pueda resolver. Gracias, gracias también en nombre de la corporación local. Y muchas gracias por venir a todos. Gracias.